Aún hay más Aún hay más Hola hijo, ¿cómo te portas? Ah, ¿quieren saber cómo se mata una familia en un programa de horror de los Simpsons? Todo esto y más ¡Esta minuto! ¡Esta minuto! Aún hay más Hola hijo, ¿cómo te portas? Ah, ¿quieren saber cómo se mata una familia en un programa de horror de los Simpsons? Todo esto y más en 60 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.